El agente, consignatario de Navieras, Carlos Gerard Guzmán, informó que hay buenas noticias para Puerto Vallarta, ya que se prevé que para julio de este año comiencen a llegar los primeros cruceros turísticos a esta ciudad. En entrevista para CPS Noticias, el empresario comentó que el impacto a este destino ha sido muy fuerte por la cancelación de cruceros en todo el mundo, ya que nadie tenía previsto lo que iba a pasar con esta pandemia. Sí tenemos buenas noticias en materia de arribo de cruceros para Puerto Vallarta. La fecha tentativa, vaya que ya se tienen ya algunos arribos programados, es a partir de este mes de julio. Probablemente arriben poco antes, pero ahorita no me gustaría decirlo hasta que no se tengan firme las reservaciones en el puerto. Creo que es algo importante tener ya firmes las reservaciones y ya posiblemente lleguen antes, pero me gustaría mejor reservarme y decir que a partir de julio. Comentó que, debido al avance del proceso de vacunación en los Estados Unidos y a la confianza que genera Puerto Vallarta por las medidas que aquí se han implementado, es claro el interés de navieras como Celebrity Cruise de la familia Royal Caribbean por iniciar llegadas a este puerto el próximo verano. Además de que los centros para el control y la prevención de enfermedades de los Estados Unidos, en los próximos días se emitirán los protocolos a seguir para que los cruceros ya puedan zarpar de puertos en la Unión Americana y con ello se dé el banderazo a la reactivación del sector naviero en Norteamérica. Entre una de las posibles recomendaciones, vaya, no es un hecho, pero una de las posibles recomendaciones es que todo aquel que quiera ser crucerista, abordar un crucero, pues tiene ya que estar vacunado, ¿no? Entonces eso pues es una señal muy buena, es un respiro. ¿Uno? ¿Por qué? Porque ya se van a reactivar el tema de los cruceros, ya estamos teniendo más vuelos procedentes de Estados Unidos y nacional también. Aunado a ello, los tripulantes también estarán vacunados, lo cual dará a los prestadores de servicios turísticos una seguridad y confianza para cuando arriben los cruceristas, pero es necesario que sigan cuidando los protocolos de salud y no bajar la guardia. Comentó que podrían llegar cruceros que no habían venido a la ciudad, lo cual son excelentes noticias, además de que muchos barcos están pensando en viajar todo el año y no solo por temporada. Por último, destacó que Puerto Vallarta es el segundo destino a nivel nacional en donde el turista gasta unos 98 dólares y el primer lugar es el puerto de Cozumel. De acuerdo con datos de la Administración Portuaria Integral, se tenían en el 2020 proyectados 185 cruceros, pero solamente arribaron 73, pero de esos algunos atracaron para realizar puentes humanitarios. En el 2020, la ciudad arrancaba con una proyección histórica de pasajeros y cruceros, pero fue en el mes de marzo cuando se truncaron las expectativas para este sector. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.